En el centro de la ciudad de Fernanda La ciudad de Fernanda La ciudad de Fernanda Fui estoy muy mal En el centro de la ciudad de Fernanda El centro de Fernanda Fui estoy enfermada, chicos. Ustedes no la conocen pero es una cucaracha que mide un metro que es 35 kilos a ver, así que es ella que te vaya, viste, chefe Pachano es una marica que se cree mujer Que se cree mujer, porque yo a Pachano por ejemplo le recomendaría que se ponga de una buena, de unas buenas tetas y de una buena vez con Graciela Alfano, lo que a él le gustaría es ser Alfano por ejemplo, porque es tan patético con sus bigotitos, soy la reina, o sea, ponete una teta, una minifarla y vestite bien de nena si querés ser una reina, no podés decir eso tampoco le daría reina, es muy fea sería, pero por lo menos le va a tener un poco más de sentido uno no quiere ser mala, pero yo estoy, yo tengo, yo tengo más de medio ciclo de chicos de vida, estoy de vuelta tantas veces, y yo no sé si ahí no hubo estupro, nadie sabe tu problema no, no, insisto Buenas tardes, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo en casa? La gente que está en Argentina, en Buenos Aires, porque los que nos siguen por el mundo, ni hablar, anda a saber en cuántos horarios estamos apareciendo ahora, Norma? De todas partes, los que están acá seguramente deben estar calentitos en casa con el matecito, el bizcochito, porque hace mucho frío Si nos está viendo nuestro amigo Alfonso, Alfonso, yo te doy el dinero, Alfoncito Alfonso Alfonso, por favor, tenemos hambre, si no se está viendo Yo te doy la plata, te llevamos a cualquier lado Prometió la torta, Alfonso, Alfonso La torta La torta Alfonso ¿Pero es una torta de comer o es una chica...? No, no, no No, que se coma, que se coma No, 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 una torta comestible para festejar tu primer año en el canal, esa era la idea Bueno No somos lesiones. Bueno, perdón, David, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué está diciendo usted por ahí? No, no, no. Bueno, dígale buenas tardes a la teleaudiencia. Buenas tardes, comando en todos, ahí en sus casas, supongo que cada uno de frío, sigan así, muy bien. Che, que luqueadito estás, ¿eh? Gracias. Está muy lindo, muy lindo. Miren los músculos de David, se está poniendo las pilas, se está yendo al gimnasio conmigo. Muy bien, muy lindo. El maestro, miren esos músculos, señores. Qué bueno que está. Y como me cargaba duro de domar el conductor más lindo de la televisión argentina acá. Mi nombre es Alejandro Macías y esto es Made in Fama o Made in Fama, como a varios les gustan. Humille, 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 humille. Esos ojos que tengo, soy tan lindo. Tengo tantos seguidores, ¿no les pasa a ustedes en la calle con los seguidores? Sí, pasa, claro que sí que pasa, que nos saluda. Vos sabés que a veces hay gente que te mira y decís, ¿qué le mira? ¿Por qué no está mirando? Y después si te arrima y te dices, perdóname, ¿por qué no estás en la tele? No, es impresionante el alcance que tenemos, la llegada a la gente, al público. Acá Isabela, la sexóloga, ¿cómo le va? Hola, Ale, muy bien, muy buenas tardes a todos. Acá con un poquito de frío, luz medio motoquera, pero bueno, bien, todo bien. Muy bien, le voy a pedir a Cristian que me baje un poquito la música. ¿Saben lo que dijo Isabela? No tengo idea. De que ella es tan famosa que ya le piden autógrafo, que la gente se saca foto con ella. Y quiere ser la chicholina de San Justo, ¿por qué? Porque demostró, veníamos de viaje en el taxi, que piensa, más allá de todo lo que tiene que ver con la sexología, quiere ser política, parece, quiere ser la chicholina de San Justo. No, no, Ale, a ver, no, tanto como política, no, pero sí una ciudadana que piensa y que opina, y que tiene su propio pensamiento, más allá del discurso oficialista que nos quieren imponer. Dios mío, se salva porque no está Axel Joe, porque si está Axel Joe, acá se la come. Es decir, a Isabela, ¿no? Yo pensé que habíamos zafado, de que no vino Axel, que está enfermito, le ganamos un besito. No, cayó a Anabela. Ah, Isabela, acaba de haber quilombo para rato. ¿Qué era Anabela? ¿Por qué dije Anabela? Y no sé por qué dijiste Anabela. Ah, debe ser para Anabela Ascar. ¿Cómo, David? ¿Algún acto fallido ahora ha sido? ¿Algún? ¿Acto fallido? ¿Algún acto fallido? Bueno, al lado de David, miren quién está. Echa una leoparda, un aplauso para Silvina Angeló, que está mostrando todos. Silvina, gracias. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le estás diciendo? Mirá que la gente... Ay, me está oliendo. ¿Te está oliendo? ¿Qué te está oliendo? ¿A olor a qué tiene? A leopardo, a gato, a michifú. Ah, bueno. No, no, un chistito, un chistito. Silvina, ¿a vos también te pasa que te para la gente en la calle? ¿Te empezó a pasar eso allá? No, me miran un poquito, pero no. A mí los deudores. No, vos tenés que decir que sí, porque capaz que alguien te paró y o se le hiciste parar. Bueno, mejor me callo, son las 4 y 5 de la tarde. A mí me paran los deudores. No, no, no. No, pero escúchame, nosotros estábamos acá en el café la vez pasada y la gente se asomó, nos pidió autógrafo, nos pidió foto. Sí, es cierto. Nos están reconociendo. Me siguen diciendo que es suerte que estás vos y no el Tito Sueldo. Ale, a mí por Facebook se me agregan desde 50 a 100 y siempre por MP me mandan un mensajito diciéndome, te vi en la tele, qué buen programa. Pero aclara, ¿qué te vieron acá o te vieron cuando hiciste lo de...? No, acá, acá, primero acá. Hay que aclarar, hay que aclarar. Exactamente, no, no, me hablan desde el... me hacen preguntas desde el punto de vista sexológico, o sea que, no. El sexológico, ¿está bien dicho? Claro, el sexo que se hace en el zoológico. Sexológico. Claro, en el zoológico también se puede hacer. Sí, me parece que está bien dicha la palabra. Muy bien, muy bien. Hablando de sexo, ¿tuviste sexo hoy, anoche? Siempre, Ale. Oh, Dios mío. Es una constante esa. Es muy fogosa. Bueno, ya vamos a hablar más. Tenemos acá, permíteme el micrófono a la vecina Gabriela, que nos visitó. Ah, perdón. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente, Ale. No, por favor. Con frío. ¿Cómo estás? ¿Con frío? Sí. ¿Y dónde está frío? No lo veo al lado tuyo. Buah. Sí, hoy vine al colectivo y ya me estaban mirando la gente, es raro. ¿Te estaban mirando también? Sí, claro. Bueno, tenés que empezar a facturar y dame la mitad. No sé, a ver. Decime gracias, Alejandro, te debo. Bueno, me alegro. ¿Algún chisme? ¿Estuviste viendo tele? Sí, estuve mirando. ¿Algo que no te gustó? No se te ocurra hablar de lo que traje yo porque trabajé toda la noche enferma como estoy, así te lo digo. Así que esta hojita no se te ocurra hablar de lo que traje, así te lo digo. Las chicas, si quieren, se agarran de los pelos con tal a la gente, le encantan. Bueno, y tenemos, tenemos. Bueno, bienvenida, Gabriela. Gracias, gracias. Sí, yo, ¿qué me está pasando? Es rejuvenecido. Yo tengo un tratamiento, tengo 45 años, tengo 45 años, y quiero decirle a los caballeros, no, no, no tengo cirugía, nada, que tengo un tratamiento especial para aquel que no quiera envejecer. Esa base de huevo, de agua por limón. Que me dijiste que te tenías que pasar el huevo, sí. Sí, sí, sí. Me dijo, yo me lo pasé, pero estoy igual. No, no, bueno, pero lo tenés que hacer como yo te lo digo. Ah, yo por ahí lo hice mal, entonces. Me lo pasé mal. No, es que aparte no funciona tanto en las mujeres, funciona mejor en los hombres. Ah, viste, entonces no era cuestión de refregarse el huevo. Miren lo que me hice con esta semana. Estoy grandote, estoy hablando mucho de mí. Parezco Ricardo Ford, pero ¿por qué parezco Ricardo Ford? Es un karma, Ricardo Ford, Ricardo Ford es un karma. Con el asunto de este que va a empezar el programa. No te gusta. No, no, yo tengo mi pareja ya, a mí Ford no me gusta. No, no, la pifiaste, la pifiaste. Vos venés a dar información errónea. ¿Qué vas a decir ahora? Que te enamoraste de Tito Sueldo. No, por favor. Cuando el otro día lo criticaste. Mirá, aquel que está en cámara, ese es amigo del sueldo. Vos, más vale que manejes bien la cámara. Un saludo a Ariel que está en cámara y a esta chica es nueva. ¿Tu nombre? Y a Sixta. Qué nombre, qué lindo nombre. Claro, no nos íbamos a acordar mucho tampoco. Sixta. No es Cristina, Gabriela, Claudio. Si me decía séptima me acordaba. Sixta. Segunda. Sixta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? No, no nos tenemos que olvidar, pobrecita, porque la verdad está mal olvidarse. Un beso a Sixta y a Ariel. Ariel Fernando en cámara. El que estaba enamorado de Electra y de Agustina Bricell, por favor. Mi vida. ¿Estás seguro? Pero veo que te está echando el ojo a vos. Bueno, chicos, tenemos la visita de alguien que es idéntico a Ricardo Ford. Es más, yo creo que Ford habla como Ford. No, no, no. No, no, no. A mí me dijeron antes de entrar está Ricardo Ford. Yo escuché a Ricardo Ford. Y yo no lo podía creer. Yo lo escuché. Aclaremos que esa silla que está ahí representa a Maru Miller, que todavía no llegó. Que así como la semana pasada se dice que Isabela se quedó durmiendo en la cama de Tristán y Claudita Ibarra en la cama de Santiago Bal, se dice que Maru Miller se quedó... Con Corona, no me digas. Durmiendo en la cama de Corona. No. Con Mónica, la esposa. No. Un trío... No, no, no. Volcó. Así que si Maru Miller no llega, significa que está haciendo eso. Volcó, volcó, volcó. ¿Qué les parece? Ah, no, esto es un desastre ya. Esto es un desastre. Una chanchada. Una chanchada. Una chanchada. Ah, la de un chancho. Yo me quedé con Tristán. Sí. El orgasmo del chancho dura 30 minutos. ¿El qué? El orgasmo del chancho. Pero qué cochida, ¿cómo vas a hablar de estas cosas ahora? Bueno, me acordé de chanchada, chanchada. ¿El orgasmo dura o el acto sexual del animal? El orgasmo. ¿Cómo va a durar 30 minutos que la chancha explota? Yo quisiera ser chancho. ¿Cuántos litros? No, por Dios. ¿Qué? Capaz que el chancho se quedó... ¿Vos quisieras ser chancho, dijiste? Sí, me encantaría. ¿O chancha? ¿Media hora? Chancho, ¿qué chancha? Chancho. Yo quiero disfrutar. Bueno, pero en el género. ¿Pero la hembra o el macho? ¿Qué es lo que querés ser? El macho. Bueno. Es el macho el que disfruta 30 minutos que se queda tocando el techo. ¿Y la hembra qué es? Y la otra no sé. Y Sara la gila, como la mayoría. La chanchita, como estudió todo. Bueno, chicos, no me quiero ir del tema. Tenemos la visita. Tenemos la visita de Ricardo Ford. Ah, ¿viste que era Ricardo Ford? Yo te dije. Pido música, por favor, y adelante. Ricardo Ford. ¡Gracias! Yo sabía que iba a venir. Mírelo, se lo presentamos a Ricardo Ford. Sentate, Ricardito. ¡Estás igual! Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós a la cámara. Acá me está enfocando mi primer plano, como siempre. Gracias, querido. Muchas gracias a vos por invitarme, querido. Basta, chicos. Basta, basta. Basta. Bajemos la música. Pero... Basta. ¿Y ese tapado qué? Es ecológico, supongo. Yo veo que todas las chicas... Estaba viendo tu programa de hoy a la mañana. Estaba tomando un café en Grecia. Y te quería agradecer la... Te quiero agradecer la invitación, querida. ¿No te estabas tomando el café? En Grecia. Estaba en Grecia. Cuando vos me llamaste hoy a la mañana, me dijiste, Ricky, ¿podés venirte para acá? Y dije, bueno, voy a ver qué me pongo. Entonces, bueno, agarramos el jet ahí. Ahí vino mi chofer del jet que está ahí atrás. Y bueno, pasamos por Roma. Me nos compramos algo. Una pavadita para venir a tu programa. Y bajamos un poquito. ¡Ja, ja! Una pavadita. Obviamente. Y cuando estaba viniendo para acá, me olvidé de unas cosas en Miami. Entonces pegamos la vuelta y fuimos para allá, para Miami. Y yo veo que todas tus chicas desfilan en el programa. Sí, a veces. Me encantaría desfilar. Me encantan las chicas. Me encantaría ser como ellas. Mirá qué pecho. Ah, te encantaría ser como ellas. Porque ya todos sabemos que sos gay. Bueno, no. Te voy a corregir. Lo sos, Ricardo Ford. No me digas que no porque lo sos. Quiero elegir este programa tan importante. Yo no soy gay. El gay es mi novio. Yo no tengo nada que ver, querido. ¿Alguna pregunta para Ricardo? Ricardo, yo te iba a presentar una pregunta. ¿No tenías nada mejor para poner en tu programa que todos esos gatos baratos? Es lo que el presupuesto me da. Ah. Lo que pasa es que hablé con Alejandro y no todo el mundo puede tener gente importante como hay acá, querido. Ay, mira, muchas gracias. Así que bueno. Eso es verdad, eso es verdad. Le traje un perfume de Miami. ¿Ah, sí? Pero creo que me lo olvidé. Trajimos el perfume. No, quedó en Egipto, al lado de la pirámide. Mirá, yo me enteré que vos usás una marca muy importante de perfumes que se llama Chivex. Negativo. Negativo. Sentí el perfume. ¿Cómo es negativo? Olé mi perfume, querida. Olé. Es Chivex. Me lo traje de Miami. Se llama Gotitas de leche en tus labios. Es de John Michael. Me encanta. Un beso grande, John Michael. Qué lindo. Yo me siento más como a Naftalina, ¿no? Tiene una mezcla. Le quiero agradecer a Ricky Sarcástico las botas. Muchas gracias, Ricky. Ah, mira usted. Mirá vos esas botas, a ver. Exactamente, mirá. Fíjate. No, pero mirá las mías. ¡Epa! Bueno, esas... Bueno. ¡Epa! Me gusta que sos un hombre agradecido cuando yo te las mandé de Miami esas botas. No, 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 perdón. Yo las compré en la calle Pérez Galdós en Madrid. Por favor, en Chueca. A mí no me vengas con Miami porque Miami no es gran cosa. Vos hablás todo el tiempo de Miami, pero yo tengo una cosa, Ricardo. Cualquiera va en Miami. Cualquiera va a Miami. Cualquiera va en el chef privado. Es barato, es barato. Está lleno de todo. Miami no es ni siquiera estadounidense casi. Bueno, Miami es mío ahora. Me lo acabo de comprar. Todo para mí. Lo vamos a renovar. Y quiero avisarte algo. Acabo de hablar con la gente del canal. Y los acabo de comprar a todos ustedes. Todos ustedes son míos ahora. Me salieron baratos. 80 pesos cada uno menos vos. Me saliste 2.50. No, no. ¿Qué le pasa a este? No, no, no. ¿Qué tomás? ¿Cómo te atreves a decir semejante infamia? ¿A dónde están que mimitan tu programa? Que yo veo un imitador. No vino hoy el cobarde. Yo veo que mimita uno. Ah, sí. No, no está viniendo. No, ella ya no está más. No es para la televisión. No está ahí, mirá. Te sacamos un muñequito. El muñequito lo reemplazo porque hace mejor trabajo. El muñequito hace mejor trabajo que el muñequito. Me parece que tiene mejor performance. Exactamente. Y vos a ver, ¿dónde están tus músculos? Uno, dos, tres. Bajame la música un poquito, por favor. Se lo dejó un maldito. A ver, querido. A ver los músculos. ¿Vos te pensás que vos solo tenés músculos acá? Yo te voy a mostrar. Permiso. Dale, a ver, mostrá. Muestre. ¿Cuáles son? Se le cayó. ¿Vos ves algo, Isabela? Se le cayó. No, no, no. Hay que mirar para abajo, me parece. No, 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 no. Teníme el tapado, querida. Cuidado con el Rey León, por favor. Gracias. Basta, chiquito. Acá está mi músculo. Mirá vos. Esos son tus músculos, ché. Claro, es bueno. Algo es algo. Pero son como asimétricos, ¿no? Me encanta que me copies. Veo que crece como yo. Sigo haciendo escuela, querida. No, no, no. Disculpá, disculpá, disculpá. Estos son músculos bien trabajados. No más de una hora por día al gimnasio. Esto me lo compré gracias al plan Músculos para Todos. Por eso me voy pagando de la boca. Para acá me faltan las piernas. Bueno, un gusto tenerte acá, Ricky. Gracias por la invitación, querido. Seguimos hablando. Bueno, Norma. Dime. Vamos a pasar al espectáculo. Acá Norma trajo algo para chismear, para chismosear. Chismosear. ¿De qué se trata, Normita? Gracias, ¿eh? Quedate acá. Sabemos que comienza el lunes Santinelli. Santinelli el lunes. Santinelli empieza el lunes. Así que, bueno, ya estuvieron grabando, haciendo la foto, la presentación, la estuvieron grabando. Y de lo que va a salir en el día del lunes, por la noche. Lo que sí te traje son los participantes. A ver, ¿quiénes son? Con sus respectivos bailarinos. ¿Quiénes son los muertos? Podemos comentar cada uno de ellos. En un principio iban a ser 25 participantes, son como 27 ahora. 27 parejas. Claro, porque, perdón, creo que lo agregaron al este, al cascarudo, al de la canal. También. A ese sé que lo agregué. ¡Qué horror! Y el último agregado fue Matías Salé. Sí, aparte hicieron dos por uno, me imagino. No, no, no. Pero hay parejas que son patéticas. ¿Quiénes son normales? Bueno, Florencia Peña, obviamente, que fue, que va a ser la estrella del bailando. Inclusive grabaron un sketch junto con Daddy, junto a Marcelo, para la apertura. Florencia Peña, bueno. Hay algo que tuvo, Tinelli muy inteligente. Tinelli es muy inteligente. Nos guste o no, es muy inteligente. A mí me cae bien, me gusta. Lo que hizo fue, como fue el día del periodista, homenajeó a todos los periodistas de todos los canales. Todos los periodistas de todos los canales, cosa que ninguno de ellos el día de mañana pueda criticar su programa. Está bien. ¿Entendés? Los metió todos debajo del ala. Bueno, entonces vamos, va a estar Florencia Peña con Nicolás... Este... Agelén Paleo, que es bailarina de tango, que fue del quilombo con... Agelén Paleo. Ah, claro. Y bueno, con toda la movida que hizo de Cotorra, tiene que estar ahí. Exactamente. Está bien. No, pero no, qué mal estuve, porque a Agelén yo la conozco, va, la crucé, es una chica muy educada. Nada que ver con lo que se muestra en cámara. Bueno, pero... Pero llegó por el movimiento de Cotorra que hizo. Exactamente. Junto con Emanuel González. Hernán Piquín con Noelia Pompa. Qué aburrido los dos. Qué aburrido. Yo no estuve de acuerdo ya en el primer bailando con esta historia. Qué aburrido. Tampoco estoy de acuerdo ahora. No me interesa. Piquín es un ser increíble, maravilloso, dulce, tierno, divino, excelente bailarín. No sé qué hace esta chica. Que se había enamorado del amor de Molly, me dijeron a mí. Hernán. Piquín, Piquín, sí. Me parece, sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser porque estuvo, lo ayudó mucho. Estuvo enamorado del amor de Molly. Es decir, se lo dijo a una persona y esa persona me lo dijo a mí. Que le calentaba la mole, Molly. Es muy probable, ¿eh? Es muy probable. Aparte que bailaba la mole, aparecía Piquín, así que... Aparecía, le brillaban los ojos como era una loca. Y le dio muchísimas manos en el bailando. Le enseñó mucho, perdía sus horas enseñando. Claro, es muy probable. ¿Cómo la habrá pago? Es muy probable. Tras noche. Bueno, ¿qué más? Cristian U. Cristian U va a estar con Laurita Fernández. No, no puede. Ahí hay robo, no puede ser. Cristian no coordina derecha e izquierda. No, no, no. Justamente Electra estaba muy enojada porque ella me decía que ella merecía más ese lugar. Y yo estoy de acuerdo con Electra. Que va a venir pronto acá a contarnos de todo. Sí, 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 sí. Bueno, pero esto es un desastre. A mí no me gusta Cristian. ¿Por qué no ponen otra gente? Hay mejor gente. Bueno, ellos saben lo que hacen. Muchísimo, muchísimo. Bueno, ellos están buscando, no la gente que sepa bailar, sino el rating. Bueno, está bien. Ellos están en el manotazo para el rating. A ver, tienen que levantar porque ganar un... Pero si me no hubiera dado más rating yo que este Cristian U, que es un muerto. Por supuesto, por supuesto que sí. Te vamos a proponer para el año que viene. Monopolio, Alejandro. Monopolio. Marcela Feudal. Marcela Feudal con Facundo Maceiba. Se lo merece, qué sé yo. Y la bailarín. Bien, Marcela, me gusta, me gusta, me gusta. Ojo que estuvo el año pasado, por ahí la vieron, que estuvo reemplazando a la chiquita esta, a Noelia Pompa. Y lo hizo muy bien, ¿eh? Lo hizo muy bien. Yo no vi ese episodio. Estuvo con Piquín, sí. Pero, perdón, la reemplazó porque le dicen enana, me parece terrible. Sí, así fue. Enana por enana. Y después dicen que no, discriminan. No, 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 no. No sabés las cosas que hay este año. Bueno, Paula Chávez con Pedro Alfonso, o sea, el productor. Qué aburrido los dos. Y esa pareja yo no sé si es cierto. No, no es cierto. Cansan. Federico Bal, el hijo de Santiago y Carmen Barbieri. Me dijeron que es gay. ¿Quién? Yo creo que va para todos lados ese chico. No el pelado, ¿no? No, no, Federico es chiquito. Me dijeron que es gay, pero me lo dijeron, yo no sé. No, el otro no es hijo de Carmen, es solo de Santiago. A mí me dijeron que es hijo de Carmen. El gordito es un rosito que tiene los pelitos parados. Me dijeron que es... Puede ser. Que toca. Yo creo que va para cualquier lado. Está bien, está bien. Y si es, no hay ningún problema, todo lo contrario. Obviamente, para redondear todo esto con lo de Carmen y Federico, va a estar Beto César bailando. Un viejo aburrido. Beto César con Melina Greco. La bailarina es increíble. Sí, se habla de lo que va a ser Beto César. Aparte, un hombre mayor para levantar las chicas. No sé cómo va a ser. Marcela Villagra y Cristian Falcone. Marcela Villagra es la mujer de Tito. ¿Te acuerdas el guardaespaldas, el custodio de Tito? No, no, me aburre. La me gusta. Ah, claro. Era custodio de él. Alguna gente creía que era travesti la mujer, pero no, es una mujer. No, no, no. Gente, es una mujer. Es una señora, lo que pasa que ella es... Es fea, pero es mujer. Claro. Lo que pasa que ella es, tiene un aspecto así medio osco, medio para adentro. Debe tener muchos testigos. Debe tener muchos testigos, ¿verdad? Es fría. Es fría, es media... No sé. ¿A vos te gusta Marcela, Ricardo? Esa la esposa de... Hasta, chicos, no me hablen de ciertas personas. Yo no hablo de ciertas personas. Pero te quiero dar a la derecha. Mira, estás bien informado. Es travesti. Ah, bueno. Le decimos Rita. Le decimos Rita. Mirá vos. Por hecho Rita, de día cacho, de noche Rita. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Me muero, me muero.